¡Suscríbete! ¿Qué es? ¿Por qué estás? Porque tienes un vestido ¿Por qué tienes un vestido? Está re cómodo, hermano No es un vestido Es una camisa larga ¿Pero qué es eso? ¿Es un... ¿No es camisa? Es una camisa larga Es como una pijama Pero es normal Acá en Francia le decimos Pero es normal esa prenda O sea, así se ve Así le decimos Pero tú no estás en Francia Estás en Chicago No, yo estoy de Francia Oye, nunca la había visto Nunca había visto una real Una real ¿La compraste por Amazon o por dónde? No, me la regalaba a mis hijas En Navidad creo que fue Pero es pijama Es pijama, es pijama Ah, ¿y se está cómodo? Sin pijama Oye, pero tú A ver, tienes ropa interior No No mames Obviamente sí, petejo A la verga, la pinche sillas Y los huevos ¡Buenos días, Norteamérica! ¿Cómo estás, eh? A ver, te dolió bien verga Bueno Ey, ¿cómo has estado, Vicky? Pues... Aquí normal, ¿no? Buen martes de cuaresma Así es Así Salud ¿Es martes de cuaresma? ¿Estamos en cuaresma? A ver, espérame No sé cuándo es cuaresma No sé ni qué es cuaresma Sí, desde febrero 17 Ah Cuaresma Lleva un mes De cuaresma Pues, esa es una noticia Para la mayoría de la gente Estamos en cuaresma Para los que no sabían Ya estamos en cuaresma Llevamos un mes En cuarentena Cuaresma Ah, cuaresma Cuaresma ¿Cómo me llevamos un año en cuaresma? No, cuarentena O sea, tú estás confundiendo los términos Oye, espérate Te iba a decir Te das cuenta que sí es cierto Llevamos un año ¡Encerrados! Bueno, tú fuiste a Disney Lo que parece Verga, ¿te fuiste a una madre? Tú fuiste a Texas Vas un chingo Sí, pero pues voy a la casa de mis hijas Ay, el concierto ¡Estamos en Colombia con mañana! Así es Esa es una noticia A lo mejor Y no va a haber video Juan Guardizo Se va a Colombia Dejando a miles de personas Sin entretenimiento por nueve días No mames Así es Yo no podría, eh La verdad O sea, te lo digo desde ahorita Yo no podría dejar tantos días A mí me está costando un chingo de trabajo Te lo dije el otro día Chat, me voy porque Tengo que ver a mis papás A mi papá no lo veo hace más de un año y algo Desde la pelea, ¿no? No, desde la boda ¿Has de cuenta? ¿Qué pelea? ¿Qué pelea, idiota? Pero sí Tal vez por eso No vean un video Como hasta dentro de unos diez días ¿O así? ¿Qué? ¿Que me voy? Lo de la pelea Es que no hubo ninguna pelea Salud por las peleas Henniken La cerveza de los buenos momentos Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Un poco de lo borracho Ok Eh, avatar Avatar Vuelve a hacer Mándame link Espírate Mándame link No me costó nada Ya te lo pasé Ok Avatar Vuelve a hacer la película más taquillera de la historia Reclamando ese trono Porque se lo había quitado Endgame Avengers Endgame Oye, tengo una duda ¿Tú si crees que lo valga, avatar? Es muy buena película A mí me gusta No es increíble Es un Pocahontas Estamos honestos Es un Pocahontas No me acuerdo de Pocahontas Yo tampoco la he visto O sea Pero me sale historia ¿Estás mezclando a la indígena con un bicho raro? No, o sea Me refiero a lo de conquistar Nuevas tierras Enamoran Blablabla A ver, esta chida Tal vez para el momento que salió Pues toda la gente estaba como Wow ¿Cómo hicieron esos monos azules? Pero si avatar sale ahorita La verdad es que no creo que le vaya increíble A ver Yo creo que sí le va a ir muy bien No le va a ir mejor que la otra No Ni de pedo No Pero le va a ir muy bien Sí, además que todo lo que salga con el nombre de ¿A ti no te gustó o cómo? ¿Eres un crítico? ¿Eres un hater? Sí, no, no, no Sí me gusta avatar Ajá Pero no creo que Es una película básica, ¿sabes? No es una película que te cuesta entender No No, no, no O sea, es buena Pero no sé si es La mejor Si debería de ser la película más taquillera del mundo Es más Creo que ni Endgame debería de ser Amigo, tengo COVID ¿Cómo? Mira la siguiente noticia Ah Alertan sobre erecciones de más de cuatro horas en casos de COVID ¿Te das cuenta de que Dios tiene sus favoritos? A mí cuando me dio Simplemente me tumbó en la cama y me dolió la cabeza un vergo Hay personas que tienen la picha dura cuatro horas ¿De qué hablar? ¿Qué tanto esfuerzo hiciste para meterte la mano debajo de tu falda? Es que está aquí, es que está aquí, Juan Ah, tu pipi, tu pipi Oye, pierga pinche glande Un estudio de la revista The American Journal of Emergency and Medicine and Science Pierga pinche nombre Informó que se registró el caso de un hombre de 69 años Que sufrió friapismo isquémico Que produce erecciones tras infectarse del COVID-19 El cuerpo del pene es rígido Pero la punta del pene es blanda O sea, el glande Y se genera un dolor progresivo Ah, no mames Olvídale, ya no quiero COVID Qué bueno que me dio el dolor de cabeza A la verga, imagínate un dolor en pene Dolor de pene es el que tiene Blizzard Porque tuvo que ofrecer reembolsos Por una skin de un jugador que fue acusado de abuso sexual Eso no me lo sabía, ¿eh? Un jugador profesional Ah, creo que sí Un jugador profesional reconocido por su gran desempeño en Overwatch Y posteriormente en Valorant Ha sido acusado de abuso sexual por su exnovia esta semana Lo que despertó la indignación de la comunidad amante de los videojuegos Espérate En 2019 saltó a la fama cuando a sus 19 años logró convertirse en el mejor jugador MVP de la temporada de la Overwatch League Al jugador no solo se le entregó un trofeo por el logro Sino que Blizzard diseñó la apariencia De Saria, alien a su honor Ah, la verga J1 decidió continuar su carrera en Valorant No mames, qué pendejo, neta Y ya, o sea, ya está full ahí Ahí está el tweet de Overwatch League Siento que la gente que ahí más sufre son los seguidores del vato, ¿sabes? Que de repente dicen, verga, el vato que seguía resultó ser un asco de persona Dice, ahí pusieron un tweet básicamente Overwatch League is aware of allegations Básicamente están, pues, vaya diciendo eso Y que les van a dar el reembolso y eso Eh, qué pedo Pero, o sea, fue confirmado full y todo eso Es que yo también siento que ahí en qué momento Si toman esas acciones Si toman esas acciones es porque debería estar confirmado, ¿no? Pero es que siento que a veces no lo hacen con seguridad, ¿sabes? O sea, no estoy diciendo que no haya pasado Ah, sí, ha pasado Ha pasado muchas veces Que luego ya luego luego se la vientan a quitarle todo al vato Y luego dicen, oye, es que pues la cagamos ¿Sabes? Sí O sea, si lo hicieron sin estar confirmado legalmente Que alguien haya dado un veredicto Pues sí es una pasadez de verga Todos somos inocentes Hasta que se demuestra lo contrario De hecho, queremos anunciar nuestros servicios legales Los cuales Dede está ofreciendo Contactando al número que se encuentra debajo en pantalla ¿Cómo? ¿Por qué? Qué verga con este, güey Oye, ¿viste ese pedo de los Grammys y The Weeknd? Se ardió el pendejo por no ganar Verga Empieza con una cancioncita ya, ¿no? Pues no, mijo I feel incoming I feel incoming ¿Esa? No, pero el vato dijo que había corrupción y mamada en los Grammys Diciendo que le deben a él, a sus fans Y a la industria Un poco de transparencia De cómo escogen a los ganadores Porque Obviamente él se sentía ganador Tienes una de las canciones más sonadas del año ¿Qué te importa un pendejo premio? Porque a pesar, o sea No le ayuda de nada, ¿sabes? No es como que digas Tú me vas a ayudar No es como Le di un Grammy No mames Ya No, pues el vato tiene una de las canciones más escuchadas del año Que se conforme con eso y ya está O sea Que no ganaste No significa que haya corrupción 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 O sea, pero es que ni siquiera lo nominaron, ¿eh? Está bien, raro ese pedo Ah, no mames Ni siquiera nominaron Ni siquiera nominación, nada No, no, no Ah, no mames Eso sí está culero Pues también este Creo que fue hace unos años Cuando le hicieron casi lo mismo No sé si fue a Katy Perry o a Ariana Grande Una de ellas dos fue No me acuerdo quién fue Pero la misma mamada O sea, como que se peleó O ella dijo algo malo De los vatos y los mandó viendo a la verga No mames Porque estoy tratando de acordarme Y estoy mezclando el nombre de Ariana Grande Y Katy Perry en mi cabeza No sé por qué Kariana Perran Oye, un asteroide de 680 metros Pasará cerca de la Tierra el 21 de marzo ¿Te acuerdas cuando hace como un año o año y medio Iba a caer un meteorito en la Tierra? Y cayó Y cayó Y se extinguieron los dinosaurios Hace unos años No No, pero hace como dos años Todo el mundo estaba asustado Porque supuestamente iba a caer un meteorito ¿Te acuerdas? ¿No? Amigo, todo el mundo hablaba del meteorito Y todo el mundo lo estaba esperando Que curiosamente iba a caer por las épocas de mi boda Por esos días ¿No te acuerdas? Verga El internet olvida Oye, falleció alguien importante según en creativo de GTA Gordon Hall Me la pasé sin querer Fundador de Rockstar Elite No sé qué verga sea eso Ah, pero básicamente alguien que trabajaba para Rockstar Hablando de Rockstar, no sé si viste ese pedo De... Ni siquiera un silencio Nada No me valió verga Se murió el señor Pobrecito ¿Qué? Bueno Lo que pasa Es que ya ves que cuando enciendes GTA Todos hemos tenido el dilema ¿No? El gran dilema de GTA De que tarda como 6 minutos en cargar 7 Ok Pues un vato Literalmente se dedicó meses A tratar de solucionar ese problema Y lo hizo Lo logró Cortó el tiempo de carga Si te metes a... Porque hay dos formas Te puedes meter a la historia Y luego te metes a lo online Es la forma más corta en teoría Durante 30 a 40 segundos Y la otra duraba entre 3 y 4 minutos Lo que hacía lo más corto Por así decirlo Ajá El vato logró encontrar el bug Y ahora lo recortó el 70% Y Rockstar hizo un parche Con su arreglo de ese vato Básicamente Y hasta le dieron dinero y todo No mames Entonces ahora dura menos por él Dura menos ahora por él Gracias a él Un vatillo ahí Está bien verga Está ciudad Pero y entre carreras Entre carreras Y sigue habiendo un buen Buen tiempo ¿Cómo entre carreras? O sea por ejemplo Si termina una carrera Y vas a la otra Si tarda algo Pues no tarda O sea al menos yo nunca lo he sentido pesado Eso no ha sido pesado para mí O sea un vato pudo hacer Lo que una empresa Durante 8 años No ha podido hacer Básicamente le ganó Al vato que se murió El vato que se murió Trabajó años y años Y nunca pudo solucionar el problema Y este bebé vino Se murió Se burló de él Le pisó su tumba O sea Aparte Después de que se muriera El vato dijo Pues ya que se murió Vamos a cagarnos en su legado Así Básicamente Básicamente Y literalmente El vato hizo esto Mira Así Así le hizo Listo Ya Tiempo de carga Reducido Fuera de pedo No, no, no Hablando en serio Lo que fue Porque yo leí todo el artículo Era un archivo Jason Que es un archivo súper simple Y el vato simplemente Lo intercambió por otro Y eso fue Fuera de pedo Fue una mamada Era una mamada tan simple Que Rockstar No se tomó el tiempo De ver De investigar Qué pedo Ok Netflix ya no dejará Compartir tu cuenta Entre amigos y familiares Así es Ahora Va a venir un señor De Netflix Y si llegas a compartir Tu contraseña Aparte tu madre Aparte tu madre Pero así De que Tú llamas a alguien Oye Se me venció mi Netflix ¿Me lo prestas? Y te empiezan a tocar a la puerta ¡Hey! Unos vatos De traje negro Con corbata roja Así ¡Hey! Así ¿Y de qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Nada, nada, nada Cuelgas Y ya se van O sea Está bien cabrón Bien, bien cabrón De acuerdo con The Washington Post Netflix está aprobando Una nueva función Que a través de un mensaje emergente Advierte a las personas Que comparten una contraseña Y no viven Con el titular de la misma Que necesitan pagar Por su propia cuenta ¿Cómo que no viven con el titular? Dice, mira El mensaje es este El mensaje es este Si no vives con el propietario De esta cuenta Necesitas su propia cuenta Para seguir viendo Te leen el mensaje Que un grupo limitado De personas Están recibiendo Sus televisores Según capturas de pantalla O sea Pues básicamente por su IP Sí, me pregunté ¿Por qué no lo hacía? La verdad Era súper simple Tiene la IP A ver Pero pienso que eso No les va a servir Nada, nada La verdad nada O sea No les va a servir No les va a traer Nada nuevo Lo que va a hacer Es que Puede que haga Que gente hasta eso Se desestima Sí, exactamente Acuérdate que hace años Cuando salió Netflix ¿Por qué Netflix fue popular? Porque fue la primerita Yo me acuerdo De comerciales de Netflix Amigo Probablemente hace ¿Qué? 12 años No sé cuántos años Tenga Netflix Pero ahorita Cada cadena Cada productora Tiene su propio Su propia plataforma Y permiten esto Y permiten esto De tener ¿Tú tuviste el servicio De Netflix? ¿Te mandaba películas A tu casa o no? No Eso estaba cool O sea Era un blockbuster Netflix Era un blockbuster Pero lo que hicieron ellos Fue que ellos hicieron Blockbuster Amazon Básicamente O sea Tú te ibas en línea Y pedías Tenías paquetes Dos Más bien Todavía los paquetes Existen así tal cual Básicamente pides Dos o tres películas Al mes Y te mandaban Tres películas al mes Eran random obviamente Bueno Basado en tus gustos Y lo que sea Y ya tú las veías Y las regresabas Y así O sea Eso era Netflix antes ¿Te enviaron una pornita? ¿Hm? ¿Pornita? ¿No enviaban? ¿Qué te lo trajeron A un actor A una actriz? Es que te lo traía El del correo Y ya O sea No entiendo Bueno Esperemos que no hagan Esa tremenda Pendejada Oye No hay un Netflix De porno ¿No? Bueno sí Sí existe X videos ¿No? Obra digital Fue comprada Esperen Es que Es que si lo dijo En serio Saben O sea Si lo pregunto Obra digital Fue comprada Por un anónimo En 69 Eh 69 O sea 69 Ya es broma ¿No? O sea Este vato Pujó Hasta llegar a 69 ¿Te das cuenta? La venta De la obra Integramente Virtual Creada por La artista Estudoniense Beepo Cuyo verdadero nombre Es Mike Wickelman Fue de alto impacto En el mercado de arte Donde el arte digital Se comerciaba Hace seis meses Entre una minoría Solo dos artistas Han logrado un precio Más alto en vida Para sus obras El pintor británico David Hockney Y el arte Bueno El punto es que Eso no existe ¿No? O sea Es una obra digital ¿Por qué no le imprimen Y ya Hacen un chingo de copias? Por eso Ahí está Abajito Acá la tenemos 60 Esto vale 69 millones de dólares Y ahí está Literal Un chingo de camaritas Les pasamos el link Si quieren 69 millones de dólares Qué pendejada loco ¿Por qué vale 69 millones? Tengo ni idea ¿Qué hay de arte ahí? La gente es muy mamadora ¿Qué? Entre todos esos cuadritos Debe de haber un pito Oye Lee la siguiente Lee la siguiente Eso es como tu tipo de noticia Un político se disfraza de Joker en Japón Para hacer campaña En las elecciones para gobernar A la prefectura de Chiba En Japón Se presentó un candidato Yusuke Perdón Perdón ¿Puedo continuar? Dale, dale, dale ¿Qué candidato? ¿Yusuke? ¿Cómo es el apellido? Kawai El apellido es Kawai El apellido es Kawai Vestido como la versión de Joaquin Phoenix de Joker Para hacer campaña Según reporta En Kotaku Kawai Era un empresario Que renunció a su trabajo Para entregar a la industria Del entretenimiento de Japón Como comediante No pudo destacar a la televisión Dirijó su atención A hacer videos en YouTube ¿Quieres ver cómo se ve el vato hablando? Hay un video abajo A ver, ya, perdón ¿Qué? Estaba viendo algo Quiero ver el video del vato Ah, sí Es que estaba viendo Mira, es que esta noticia está aún mejor A ver, dale Ponla, ponla Pon el link Lo bueno está en que hablo Sorte de los dos Pero de A japonés ¿Por qué? ¿Por qué? El vato estaba haciendo un cosplay Y dijo Verga, tenía que cuidar un discurso No te pases de pendejo Nada que ver la campaña Bueno, hablando de Verga, iba a decir algo Bien pasado de verga Pero no Gracias a Dios no lo hiciste Gracias a Dios no lo hice Elliot Page Es el primer hombre transgénero Creo que es el término adecuado Si no, corríjanme En aparecer en la portada De Time Una de las revistas Espera, entonces Elliot Page Era mujer Ahora ya es hombre Técnicamente Sí, es hombre A la madre Eso no me la sabía Está muy Yo vi las fotos Pues de eso ya habíamos hablado, ¿no? No sé, la verdad No me acuerdo Esta es la portada Y hay varias fotos Ya leí Estuve leyendo de eso en la mañana Bueno, dice Con profundo respeto Por quienes vinieron antes que yo Gratitud por quienes me han apoyado Y gran preocupación Por la generación de jóvenes trans Que todos debemos proteger Por favor, únanse a mí Y denuncien la legislación Antitrans El odio Y la discriminación En todas sus formas Uno de los De los De las partes de la entrevista Dice que él No se sentía cómodo Ni viéndose al espejo Que no se encontraba No se sentía A esa persona Y que ahora Ya logra sentirse Que Me da mucha risa Tu cara A huevo Pendejo Es que cuando se pone serio No me puedo tomar en serio A jugar Es que Cuando él se pone serio No me puedo tomar en serio Míralo, míralo, míralo Eso es lo que me imagino En mi cara Cuando está serio A ver Pero Sí Básicamente Dice que ahora Literalmente Logra encontrarse A él mismo Pues aplausos, ¿no? Bravo Oye Aplaudes de la verga Nah, pues No sé O sea Está cool, ¿no? Pues cada quien Es su pinche verga Bueno Ahora Yo Calle y Poche Son tendencia ¿Por qué son tendencia? Por ser Novias Ah, no Creo que Sí Calle y Poche Acaban de perder Un Kid Choice Awards Uh, espérate Ajá Algo muy importante Pasó esta semana Espérate ¿Me dejas terminar Esta noticia? A ver, espérate Ahorita le hablamos de eso A ver, bueno, está bien Escúchame Macuina se murió Macuina murió Mi ave de Ark Su ave de Ark Murió La pena Murió No te dolió No te dolió Ni poquito No mames Casi lloro en directo Ni de pedo Casi Yo lo vi Yo vi el directo Cuando Steffi Cuando Steffi me puso La estatuita Verga Aquí Ahí 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 dolió Bueno Calle y Poche Le robaron Mira cómo le vale Bueno Espérate Chingada madre Calle y Poche Le robaron Un Kid Choice Award Según su fandom No pasa nada Ni que lo de un solo Hacer eso Es muy cierto Es muy cierto En el último ¿Quién ganó? Donde estaba nominado Yo con Nubia Y no sé quién Verga Yo ni siquiera Ya Ni me valió verga Honestamente Pero vi que un chingo De gente votó Y Yo por eso no le doy Promos a esas mamadas Sí, neta Se los digo Muy en serio Todas estas premiaciones De mejor youtuber De tal Mejor youtuber De esto La mayoría del tiempo La cosa está en Que son agencias Y las agencias Dicen Ok Yo hago que mis talentos Vayan a tu entrega De premios Y les damos los premios A tu talento Entonces básicamente Ojo Voy a decir aquí nombres Pero no significa Que sea así Llega la agencia De Luisito Comunica De verte Toda esta gente Y le dice Oye pues te llevamos A todos estos A tu evento Pero tú daré Los premios Obviamente a ellos De mejor youtuber Mejor youtuber Que tiene No sé Cresta Y así Y eso es lo que pasa Se los digo yo En verdad de muy buena fe Ari Una vez La primera vez Que estuvo nominada Fue a un A un Nick Choice Award Se llama Ajá Sí Y Verga Cómo spameó El 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 fandom de Ari Spameó durísimo No sé si te acuerdas De ese año Ari fue la persona Que más le dio Bombo y bombo Bombo a eso Y ganó Antrax Que a ver Si le hizo promoción Pero casi nada Entonces fue como Sí Yo me acuerdo ese año Más bien Y estoy casi seguro Que Yo tengo la misma agencia Que Antrax Y estoy casi seguro Que fue por ese pedo ¿Sabes? O sea Segurísimo Entonces Todas estas Premaciones Gente No se enojen Porque gana O pierde su youtuber Es así No es como que Premien en verdad Con honestidad Bueno A ver Es que no es Ni siquiera deshonestidad Porque es como que Al menos a mí me vale Verga A ver Sí También Pero hay gente A la que Yo no me espero Un pinche premio Tampoco ¿Sabes quién tiene uno? Creo que es Lau Lau Gamer Algo En su directo Y tenía un globito De Nickelodeon Yo lo tendría Pero metido en el culo Bueno ¿Qué más hay que se nos haya pasado? ¿Algo? 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 El COVID-19 Todavía existe Verga Oh Sí es cierto ¿Qué pasó? Kuno A ver Kuno Hace unos días Antes de los Grammy Precisamente Anunció que iba a estar en los Grammy Y cómo se emperró la gente Así de ¿Por qué Kuno va a estar en los Grammy? ¿De dónde? ¿Qué haces caminar? Y vestirse raro Y no sé qué Entonces A ver Yo no sé si la gente pensaba Que Kuno literalmente iba a decir Tenme mi chaqueta Bad Bunny Voy a ir a cantar en los Grammy No sé Porque no sé si sabías Que Kuno sacó una canción ¿Sabías eso? No, no sabía No sabía Es horrible Es horrible Entonces La gente pues estaba muy enojada Entonces como que Kuno aclaró No Me invitó el canal E El Entertainment Entertainment Sí Me invitaron a Hablar de los outfits De la gente Y la gente ¿Pero por qué Kuno se viste bien Kuno todo el tiempo? O sea Y la gente seguía y seguía criticando Y al final ¿Qué fue lo que hizo Kuno en los Grammy? En el canal E Este Entertainment Lo pusieron como cinco minutos Hablar Bueno no sé si fueron cinco minutos Ahí yo Yo patiné Pero literalmente en videollamada Junto a otras diez personas Ahí Y para eso Y para eso la gente hizo tanto pedo Que les valga verga Lo que haga Kuno Si Kuno lo invitan mañana A ser jugador del Real Madrid Ya Lo invitaron Cálmense Pero pues aparte Ya se acabó Kuno ¿No? ¿O todavía sigue? O sea ¿Todavía tiene vistas? Y... O ya Ya se acabó su momento Ah Pues sí tiene vistas O sea No es el fenómeno De cuando lo de los saludos Que yo siento que fue su boom Pero fue un boom A ver Kuno ha tenido como dos booms El de la caminata Que todo el mundo hacía la caminata Mira Kuno Cadifica mi caminata Que eso es una mamada Y La segunda Era cuando lo comenzaron A criticar por lo de los saludos Editor Aquí pones el flashback De cuando nos saludo Hola a todos por allá En buenos días en América De verdad Estoy súper feliz De todo el éxito Que han estado teniendo aquí en YouTube Les mando un besote Y un abrazo Y ahora pones El flashback Del video de Se dedea Se dedea No pongas eso tampoco Neta ¿Qué hace ded Cuando va al baño? Se dedea La mota ya es legal en México Eso no Eso no es cierto ¿Verdad? O sea Según yo Tengo entendido Que todavía le faltaba Como pasar por la casa Y no sé qué Según A ver Según a mí me dijo Yo te he contado esta ¿No? El día que se hizo Bombo y platillo Porque la mota Iba a ser legal en México Precisamente Roberto vino a Monterrey Y cuando fui a recogerlo Te lo he contado Creo que sí Cuando fui a recogerlo del aeropuerto Le pregunté Para hacerle plática Porque pues era el tema El tema del día Le pregunté Oye Roberto ¿Cómo está eso de la mota? Yo vivo casi a 50 minutos Del aeropuerto Los 50 minutos Me estuvo explicando Cada cosa Cada ley Cada procedimiento Que falta El vato Literal Creo que ni los políticos Lo tienen tan estudiado Como Roberto No quiero dar a entender nada Simplemente quiero dar a entender Que Roberto lee muy bien las leyes Es muy buen lector Roberto La verdad Vamos a El clima En Hablando de drogas Tequila México Alexa ¿Cuál es el clima? He tenido problemas para conectarme Voy a seguir conectando ¡Vaya! Siri ¿Cuál es el clima en Tequila México? Yo tengo muchas ganas de ir a Tequila Siri ¿Cuál es el clima en Tequila México? Ahora mismo está despejado Y la temperatura es de 28 grados en Tequila Nice Gracias Siri Estamos de acuerdo que Siri es mejor que Alexa ¿No? Si se agarran a putado Siri Le parte su madre a Alexa En Tequila igual La gente siempre está bien caliente ¿Escuchaste lo que te dije? W madre ¿Cómo? ¿Team Siri o Team Alexa? Yo soy team personas Pienso que las personas Sigue a tu madre Dos variedades de babosas marinas Cuando se sienten enfermas Tienen la capacidad de capitarse a sí mismas Y hacer crecer un cuerpo Completo de nuevo ¡Ey! Es cierto Si yo lo vi en un poco de todo Esto es un poco de todo ¡Ey! Te salió perfecto Gracias Las tortugas tienen un caparazón interior Que se llama plastorne Plastron Ya lo sabía yo Los colmillos de los elefantes ¡Ey! Espérate Espérate ¿Tú sabías que yo tenía una tortuga? Eso era importante A ver Se llamaba dólar Era así de chiquita ¿Por qué se llamaba dólar? Y yo quería Desde pequeño ya sabía para dónde iba Porque subía y bajaba Bueno la cosa está en que dólar Era mi amiga Era niña Me valió un verga el nombre Pero bueno Dólar Yo la quería mucho Y la cuidaba La tenía siempre en un Tenía como Era como un balde Pero no un balde Ya está muerto Escúchame Ahí va la parte triste Pero tenía su propia islita Su palmerita Y yo la consentí a un vergo A la pendeja Pero Un día Voy yo a darle de comer a dólar Y me doy cuenta De que dólar no está Y yo dije Verga de mono Y me puse a buscarla ¿Por qué dijiste? Me puse a buscarla Y entonces fue cuando me di cuenta De que dólar Descubrió cómo salirse De este balde Y encontró la manera Y se comenzaba a escapar Entonces Una vez cada semana Dólar se escapaba Pero se quedaba ahí cerquita Entonces Yo cada vez la ponía más alta Para que le diera miedo Porque dijera Uy Espérate No voy a saltar aquí Hasta que un día Voy Y dólar ya no está Estamos hablando de que Yo tenía unos Nueve años Y nunca volví a ver a dólar Hasta que me mudé De esa casa A los 13 años Sacando las cosas De la bodega Encuentro a dólar Igual Re sequísima Y completamente negra Y la metí en su balde De nuevo Y ahí sigue Se dice que desde ese día El dólar No ha sido lo mismo El dólar no ha sido lo mismo De hecho Y de hecho Si Si guardo silencio A veces Alcanzo a escuchar su No sé No pero si lo hacía Los colmillos de los elefantes No dejan de crecer Me pasa El rugido de un león Ah perdón Te tocaba Gracias Los colmillos de elefante No dejan de crecer Lo acabo de decir El rugido de un león adulto Se puede escuchar Hasta 8 kilómetros No dice ahí Camilómetros 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 El pez payaso Puede nadar Hasta 400 kilómetros Para ya no escuchar al león Es broma Es broma Dice El pez payaso El payaso es otro El pez payaso El pez payaso Puede nadar hasta 400 kilómetros En busca de un nuevo hogar Yo de hecho Eso fue lo que me moví Bueno yo me moví como 5000 kilómetros En busca de un nuevo hogar Porque eres un tarro payaso Así es Efectivamente Salud Por los payas Eh Hablando de esto Cepillín se murió Si hablamos de eso La última Solamente por si no vieron El video anterior Ah Ahí lo hablamos Cierto Dale Panart Primero no me gusta Segundo menos Oye pero porque estás tan mamón Tercero no mames O sea neto Échenle ganas cabrones Oye pero porque estás tan culero Cuarto si está chido Está bien Va bien ahí Si Todos están muy chidos El quinto no te pases de verga Que pedo con mis dientes cabrón A la verga Si el sexto está verga Tienes algo en la garganta Mira mira Andamos muy despeinados A la verga El otro está chido eh Si si Me gusta México les vamos los payasos Si mira Está bueno Muy bueno muy bueno Mira Juan y Ed Zepillín En la feria de Zepillín Me compré una guitarra Boom boom La guitarra Ajá Que rica Zepillín Con tus payasadas Eres un daco y estúpido Ah mira lo otro El otro está bonito Ah está bonito Oye le falta medio cuerpo ¿no? Hola verga Porque estamos mamadísimos Ahí lo diría ¿Cómo estás? ¿Cómo estás a la verga? Pero en buenos putos días Norteamérica Siguiente Eh está chido Es esta verga eh Estamos sirviéndonos en el café Pero está bien Hola soy Manuel Tengo 12 años Y soy de Venezuela Espero que les guste mucho Arriba Venezuela Esos están bonitos eh Me gusta Ah el siguiente está bien épico Qué verga La verga eres tú Te supone Y tú eres el del vaso Y te estoy tragando Porque yo soy como un hombre meco Ah Ese me gustó mucho Este es el que viene El que viene Este me gustó Eh está muy chido Soy yo Nef Tú y Ari Mis chaclas Ajá Está muy bonito Eh míralo Oh la verga Ah se está bien perro Ah se pasó de verga este vato Ese está muy bonito eh No mames Wow Me encantó Está muy bonito Sí este que sigue también está muy bueno eh Y esas entradas joven Porque te hicieron todo disco Ya sé Está muy padre Ah mira el otro El de Ricardo Está muy padre Está bonito Está bonito Mira el otro es que Qué verga es eso No entiendo de que sea Pero se ve verga Ah no mames El siguiente está bien perro El de Fer Ah la verga Eh yo soy el que hace la cara así Ajá A ver A ver A ver A verga otra vez Otra vez el vato creepypasta Otra vez el vato creepypasta Ah sí Chica Sí Y hace varios eh Está medio loquito Está mal de la cabeza A verga ver Es Pipe Se supone que está Con banquito No sé a quién tienen la mano La de atrás No sé si es Sari Yo soy el De la derecha Yo soy la bola De esa mierda Yo creo que este Porque te está saliendo un poco Como del estómago Es Comanche creo Es Comanche Este mato está Confesándonos su A ver vamos a la siguiente La siguiente La siguiente A la madre Ya viste Cyberpunk Code ¿Quién es la de la O él de la derecha? No sé Tengo mucho miedo Qué pito Dice Ah ese estaba bien cool Ese se lo pasé yo Screamer Alexandra Botes La morra Estaba grabando Para pues mandárselas A su miniaturero Caras para minis Y terminó Prendiendo directo Sin querer Watchen esto Una Dos Tres Ya No mames Qué vergüenza Qué pena Loco A ver a ver Grabemos la mini De este video Con ella Grabemos la mini De este video Con ella A ver No Ábrela bien Ábrela bien Que la miniatura De este video Sea sin contexto Así de que Ten un orgasmo Ten un orgasmo Muy duro Ya bien Buena Pero vamos a poner Esa miniatura No Bueno Y esto fue Buenos días Norteamérica El Me voy de vacaciones De las noticias Así es ¿Vas a grabar algún Buenos días Norteamérica Sin mí en estos días? Esto es todo Por hoy No te voy a decir Te voy a decir Bueno Si hay un buenos días Norteamérica Sin mí En los próximos días Pregunten un vergo En los comentarios ¿Y Juan? Nos mamas Nos mamarían Nos mamarían Nos mamarían Y pues bueno Eso fue todo por hoy Hasta la próxima Juan Es que todavía No me acosté Bro ¿Por qué perreo? ¿Por qué perreo? Un saludo Un saludo Gracias.